Bien, gracias. Estamos de regreso con más informaciones. Iniciamos este bloque hablando de situaciones que afectan la comunidad. Localidades de Santiago de los Caballeros, entre ellas Matanza, Pablo Amarillo y Baitoa, decidieron en el día de hoy encadenarse y se lanzaron a una huelga de hambre. Esto porque están reclamando que se le asfalte un kilómetro y medio de calle para llegar hacia sus comunidades. Esta gente está diciendo que no reciben el apoyo del Estado para hacer sus actividades tradicionales y esta manifestación se unieron choferes que cubren la ruta que conducen a esas localidades quienes suspendieron sus servicios planteando que sus vehículos están deteriorados. Nosotros lo que hacemos es encadenarnos para luchar por nuestra comunidad. Ya ustedes ven la muestra de los pobres choferes, ven la muestra de los carritos, que los choferes no pueden seguir laborando en estas condiciones que están. Le estamos pidiendo la autoridad a ella y al gobierno que por favor, esto no es necesario. Ni le hace bien a ellos ni le hace bien a nosotros. Reclamaron de las autoridades de obras públicas el asfaltado de la vía, pues hace más de seis años que vienen demandando su terminación. Cambiamos de tema, biólogos consideran que el uso de los productos genéticamente modificados pueden afectar la salud humana y traer graves consecuencias. Asimismo, destacan que la biotécnica es una ciencia que no recibe el apoyo del Estado Dominicano. Claro, claro, no solamente la salud, sino que podría también afectar todo un ecosistema. El apoyo del Estado siempre ha sido parco, ligero, como ha sido el apoyo a la investigación. República Dominicana no se caracteriza por sostener la investigación. Ambos hablaron luego de participar en el foro denominado Uso de los productos genéticamente modificados en República Dominicana, auspiciado por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias. En y para la comunidad católica inició hoy la cuaresma con el miércoles de cenizas como símbolo de la recordación de que polvo somos y a polvo volveremos, nos convertiremos al morir. El padre Luis Rosario hace un llamado a la reflexión, a la conversación y a la búsqueda de valores espirituales para que crezcamos como seres humanos. La iglesia hoy inicia el tiempo de la cuaresma. La palabra cuaresma significa 40 días en latín cuadrayésima. 40 días porque nos preparan para la celebración de los actos centrales del Misterio Pascual en la Semana Santa. El inicio también de la Pascua del Señor que luego durará 50 días. Es un tiempo entonces que la iglesia lo mira como una oportunidad de conversión. Como es tradición, algunas iglesias son visitadas para la colocación de la cruz de cenizas, pero muchas de ellas estaban cerradas. Esto es quizás un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Habría que ver y evaluar. También, de tema, equipos pesados trabajan a todo vapor para la terminación de, en un tiempo corto, la construcción de la carretera que une la comunidad Estancia Nueva con el casco urbano del municipio Puñal, esto en Santiago. Como nos cuenta Francisco Modrano, esta vía tiene un impacto importante en la agropecuaria y el bienestar social de estas localidades. Estos equipos trabajan sin descanso a todas horas del día. El propósito es hacer realidad el sueño de los habitantes de Estancia Nueva de ver sus calles afaltadas. La responsabilidad está a cargo de Luis Cifres, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Yo espero que esta vez, ahora, se termine, ya que en otro tiempo, en otro gobierno, han pasado y nunca se vean preocupados por ello. Ha sido el éxito y esperamos que se termine porque la gente vive de confianza y dice, no, hay esperanza y es buena la esperanza que hay, va a ser concreta. Y que se haga esto y mucha más porque hay mucha inconclusión. Aunque solo se ha colocado la base para luego pasar al asfaltado, ya los beneficios están latentes en una zona que sus moradores definían como un río seco con la cantidad de piedras sueltas. Esto era un río seco. Esto era mucho hoyo, mucho, mucho hoyo. Agradecido con la carretera porque hace muchos años que aquí no se veía nada como esto. En este lugar, de una valiosa productividad agropecuaria, la nueva carretera servirá para facilitar el transporte de sus cosechas. Tabaco, yuca, plátano, crianza de cerdo y pollo son solo algunos de los productos cultivados en estancia nueva. Es muy beneficioso porque para el transporte de la cosecha es más fácil. Los compradores pueden venir más fácil acá porque ya va a haber una carretera. Y los campesinos van a poder tener más movilidad con la cosecha. También con el arreglo de sus calles, el mercado inmobiliario ha iniciado la venta de terrenos que tienen vocación urbanística. En pocos días, los trabajos serán terminados, afirman los ingenieros de la obra. Francisco Medrano, Noticias Telemicro. La cañada no se ha resuelto. Igual arreglan la calle, vamos a seguir con otra huelga. Nada más se vuelen, promesa y promesa y no hace nada. Bien, y mientras en estancia nueva la gente está celebrando, las cámaras de Noticias Telemicro llegaron hasta la calle Vicente Noble del sector Santa Bárbara, donde sus residentes no están celebrando. Están reclamando la terminación de los trabajos de excavación que ponen en peligro la vida de los que transitan por allí. En nombre de la comunidad habla Junior Pérez. A los tres o cuatro días vino un tractor, vinieron obreros del ayuntamiento y comenzaron a daratar el parque en las condiciones que estaba, que todavía estaba apto para uno sentarse a descansar ahí. Jamás en la vida volvieron. Eso se convirtió en un desastre, en un lodazar ahí, un abandono. Los choferes de las guaguas públicas de San Cristóbal se adueñaron del parque porque eso estaba sin dueño, eso estaba sin autoridad, sin gobierno, sin nada. Y lo han cogido como estacionamiento de ellos, como parada de ellos. Más nunca en la vida el síndico ha vuelto por aquí. Hágalo usted y hágalo con responsabilidad. Denuncie lo que pasa en su sector. Llama a los teléfonos en pantalla 809-646-8059 y 809-689-0555. Extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo. El accidente de tren de este miércoles en Buenos Aires es uno de los peores en la historia argentina. Al menos 49 personas murieron y 600 resultaron heridas. El accidente en la línea Sarmiento de la capital argentina, que transporta a miles de personas diariamente desde la provincia a la ciudad, no es un incidente aislado. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, consideró como un disparate el pedido de suspensión de la sentencia contra el diario El Universo efectuado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El popular periódico ecuatoriano fue condenado en última instancia al pago de 40 millones de dólares de multa por haber sido encontrado culpable de difamar al presidente Correa. El gobierno de México se mostró este miércoles a favor de abrir un debate internacional sobre la despenalización de ciertas drogas siempre y cuando incluya un análisis del fenómeno de la delincuencia organizada transnacional, dijo la canciller de ese país, Patricia Espinosa. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, envió mensajes a sus seguidores de la red social Twitter y les prometió que luchar sin tregua por la vida, después que ayer anunciara que deberá ser operado por una lesión en la zona donde hace ocho meses le extirparon un tumor canceroso. Te prometo que lucharás sin tregua por la vida. Escribió el mandatario en su cuenta de la red social arroba chávez candanga al contestar a un seguidor. En las internacionales de Noticias Telemicro, Robert Antonio. El turista tiene que sentirse seguro. La seguridad es un punto muy importante también. ¿Qué les preocupa a los hoteleros del Distrito Nacional? ¿A quiénes el presidente les entregó 200 vehículos? En las económicas, empresa promete empleos y energía para la niña noroeste. Y más adelante, iniciamos esta noche una serie de trabajos sobre las necesidades.